Dios le bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia, Chalubraja, te bendecimos en este día hermoso, este es el día que hizo Jehová en el cual nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicia a su vientre, porque es mejor estar en un día en su presencia que en mil fuera de ellos. Bendecimos a los hermanos que se conectan a los pastores, los líderes, los diáconos, saludamos a todos los que nos persiguen, los que nos odian, los que nos escriben mal, los que nos escriben barbaridades, que no creemos y con todo y que ven que es los cumplimientos en la lista de reproducciones de la profecía anunciada con fecha, puede revisar y la lista de reproducciones de la profecía cumplida, donde hemos dicho Jehová, Dios, Jehová habló, que están viendo con la noticia, ya lo están viendo y con todo y eso no creen y se levantan en contra y están más en problemas con Dios que los problemas que tienen. Así que usted no participe de eso, líbrate, la Biblia dice de lo que te causa tropiezo, bendito sea el nombre del Señor. Así que la Biblia dice, no toque a mis ungidos y ni hagas mal a mis profetas, ya hay gente tocándolo con la lengua, bendito sea el nombre del Señor, más tú por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado, porque en el día de juicio todo hombre dará cuenta por toda palabra, o sea, creo que está en Mateo 12, 37, 37, 37, ustedes que todos conocen más de Biblia que yo, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos hablando, estamos en la semana de granizo, donde Dios va a comenzar a romper techo, va a comenzar a romper vidrio de carro y va a comenzar a romper cosas, amén, de personas que están practicando el pecado. La Biblia se la paga del pecado de muerte, maldad, diva de Dios, vida eterna, escrito Jesús, y laméntese el hombre de su pecado. Bendito, ¿de qué se lamente el hombre? Laméntese el hombre de su pecado. La Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor Dios no lo mandó, no lo permitió, no lo aprobó? Amén. No hay nada que puede pasar. Bendito sea el nombre de su pecado, porque de la boca del Altísimo sale lo bueno, pero también sale lo malo. La gente conoce nada más el amor eterno, pero no conocen el fuego consumidor de Dios. Apúntelo bien. Quiero dar una profecía para la nación de Venezuela, para allá donde Maduro va directo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos a los chamos que están conectados también, que nos siguen por esta plataforma, que siguen a Jesucristo. La gloria es un cambio y cumplimiento de parte de Dios. Amén. ¿Qué hemos profetizado? La otra vez profetizamos un terremoto con magnitud exacta y exacto sale una noticia. Para la gloria de Dios. Dios respalda la Biblia y los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto, íntegro, para con el 2 de Crónica 16.9. Apúntelo hoy. Hoy es viernes 14 del 7 del 2023. Apúntelo porque no queremos excusa y lo vamos a editar y va a salir la noticia y se va a hacer viral. Y usted se va a dar cuenta que Dios es rey, que tiene propósito contigo, venezolano. Bendito sea el nombre del Señor. Usted, chamo, no tienes excusa. Tú, hombre, quien quiera que sea mujer, eres inexcusable delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. 14, viernes 14 del 7 de julio del 2023. Lo subimos a las 12 a.m. Puedes buscarlo. Ahí sale la fecha de anuncio, la fecha en que se subió y ahí no puedes hacer más nada. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma talaba. Escuche bien. Aleluya. Lluvia de granizo para la nación de Venezuela. Hay una lista de países donde va a caer granizo y Dios va a te tronar granizo. La Biblia dice que Él es el que manda granizo. Amén. Para la tierra. Ya se estronar. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede ver de acá ya en el libro de Éxodo también Dios envió granizo. Amén. Sobre Egipto y sobre el faraón y toda su casa. Por causa del pecado de juicio y lo que estaban haciéndole al pueblo de Dios. Bendito sea el nombre. Así que no se pregunte por qué sirve y la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Qué hicieron los venezolanos? ¿Qué hicimos nosotros los chamos? Puede ser que nos arrepintamos. Puede ser que nos convirtamos. Lance. Necesitamos saber. No hay ni un mal que por bien no venga. La Biblia dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esos son a los que conforman su propósito han sido llamados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por causa del pecado, la brujería, la tiranía, el rechazo que tiene contra las cosas de Dios, la persecución. Amén. La oprimición, la opresión que tienen contra el pueblo de Dios y contra el pueblo, el pueblo que Dios creó en Venezuela. Porque Venezuela le pertenece a Cristo. La Biblia dice que cuando el impío domina, el pueblo gime. O sea, comienza a sentirse mal, comienza a quejarse, comienza a sufrir, a pasar aflicción. Pero cuando el domina el justo, el pueblo se alegre, el pueblo se goza y la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. La brujería que tienen en el gobierno, no solamente en muchas áreas. Bendito sea el nombre del Señor. No sé, para los que están persiguiendo y los que están siguiendo a María Leónza. Por allá, no sé si es de allá, no sé dónde es. Pero que el Señor lo arrependa. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios va a estremecer. Aleluya. Bendito sea el nombre con granizo, Venezuela, por causa del pecado. Y lo vamos a editar y se va a dar cuenta que Dios es real. Y no pregunte por qué están pasando las cosas. ¿Por qué se rompió el techo de mi casa? ¿Por qué se rompió el vidrio de mi auto? Bendito sea el nombre del Señor. Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué? Por causa del pecado. Tal vez en tu casa estás permitiendo cosas que a Dios no le agraden. Estás permitiéndole rebeldía a tus hijos. Tal vez en tu casa estás permitiendo el gochinche, el chisme, la brujería. Amén. Tal vez estás permitiendo cosas que a Dios no van conforme a la palabra. Tal vez estás viviendo tú para Dios, pero tu casa no. La Biblia dice, mi casa y yo serviremos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No vamos a hablar del aborto porque en ese país no es aprobado el aborto. Puede ser que lo hagan escondida, pero si lo hacen también, todo eso tiene que ver. Y no solamente el mundo, para que sepa la iglesia también. Iglesia que anda en pecado, fuera de orden, un pie adentro, un pie jugando con la posa de Dios. Dios va a estremecer también. Dios va a comenzar a corregir su pueblo. Bendito sea el nombre. Dios va a comenzar a hacer que destender el granizo del cielo. Y va a comenzar a romper cabezas de gente que anda en brujería, en idolatría, de gente que está en oculto, pero también está en el casino. De gente que anda con dos, tres mujeres y mujeres que andan con dos, tres hombres, con marido ajeno. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gente que anda en el adulterio, tocando los instrumentos de Dios. Dios va a comenzar a reprender y a corregir su pueblo. Dios no hace asesión de persona, ni distinción de persona. Mete eso en la cabeza y será como señal. La tierra va a ser estremecida en Venezuela por causa de lluvia de granizo. Va a ser en la noticia, lo vamos a editar y se va a dar cuenta. Gloria sea el nombre del Señor. ¿De qué tamaño de granizo, siervo? Yo no lo sé. ¿Cuándo va a ser? Yo no sé. Pregúntele al Señor a usted. Métase en ayuno y en oración. No Dios me habló nada más, me mostró nada más la bandera y la palabra lluvia de granizo. Ya yo sé. Y puede verificar en la lista de reproducción. Cuando hemos dicho para tal país, lluvia de granizo y se ha cumplido. Dijo, si no tiene, escriba uno y nosotros se lo escribimos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Venezuela no aparece en la Biblia. Así que no digas que eso es bíblico. El granizo sí es bíblico, pero no dice que es país. Bendito sea el nombre. Estamos dando el país. Amén. Y lo que va a suceder, Dios va a comenzar a hacer ese granizo. Y techos se van a romper. Vídeos de carros se van a romper. Por causa de la idolatría, la hechicería y la brujería que muchos de ustedes en Venezuela tienen en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Por causa del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. A la dádiva de Dios. La vida eterna y Cristo de su siervo. Y el bálsamo. Necesito el bálsamo, la salida. Puede ser que me convierta. La Biblia dice. ¿Sabe quién convierta? El pecador del alrededor de su camino. Cubrirá multitud de pecados. Y esta es la salida que hoy te da. Hoy tú, chamo. Hoy tú, venezolano. Y usted que está escuchando. Maduro. No sé quién va a escuchar. Usted que está escuchando en Venezuela. De tal manera. Juan 3.16. De tal manera. Amor Dios al mundo. Cambiando a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree en Venezuela. No se pierda. Si no más tenga la vida eterna. Porque el que no cree en Venezuela. Ya es condenado juntamente con este mundo. Pero el que cree en Venezuela ya es salvo. Creer en Dios es una cosa. Servir a Dios es otra. Yo creo en Dios. Pero todavía estás en el casino. Yo creo en Dios. Pero todavía estás en la mujería. Yo creo en el Dios. Pero todavía estás en Chime. Todavía estás en Bochinche. Todavía estás en Ciervo. Usted no peca. Así la Biblia dice. No hay un justo en la tierra. Calga al bien. Y nunca peque. No es lo mismo pecar que vivir en el pecado. Hay gente que no es redarguido. Ya le gusta su mentira. Ya le gusta su homosexualismo. Ya le gusta estar en su aborto. Ya le gusta estar en su brujería. Y ellos conocen de Dios. Muchos le han servido a Dios. Y la Biblia dice. Aleluya. Hay de aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Amén. La sangre de Jesucristo que la pisoteara. Hiciera frente al Espíritu de gracia. Así que esta es la salida que hoy te da. Tienes oportunidad de salvación. Amén. Así que yo declaro en fe y profeticio en fe salvación, misericordia y piedad de Dios. Que la mano de Dios se extiende sobre la nación de Venezuela. Y sobre todos los chamos que se encuentran. Incluso gente de otras naciones que están en Venezuela. Bendito sea el nombre del Señor. Y se ora y su corazón se han rendido a la voluntad de Dios. Y oramos al Padre para que le conceda la salvación a la nación de Venezuela. Porque Venezuela le pertenece a Cristo. Así que Dios te bendiga. Cristo te ama. La paz de Dios reine en tu corazón. Y tu amada familia, allá en la distancia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Chalón, Uraja, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.